El intercambio ya lo daba todo por perdido cuando, tras pasar la noche jugando al póker en el más insecto de los tugurios de la Coruña, llegué a la estación del ferrocarril nueve minutos después de la hora prevista para la partida de mi tren. Mi destino estaría truncado si no fuera porque el maquinista también estuvo en la timba y la salida se retrasó un cuarto de hora, lo suficiente como para poder arrastrarme al interior del vagón. No llevaba dinero en mi bolsillo, solo el extraordinario artilugio que el prestamista al que debía mi momentánea libertad me obligó a coger para intercambiar en una extraña dirección de Vigo. No tenía opción, la vía para los perdedores solo tiene un sentido, siempre hacia adelante y recibiendo golpes. ¡Ah, el gallás! La gente no sabe que de noche la ciudad de la cultura se transforma en un casino clandestino. Si durante el día no hay nadie, todo cambia de madrugada, los muebles giran en la pared y en los anaqueles, en lugar de libros, aparecen toda clase de botellas. Sí, pocos saben que las mejores partidas de Galicia se juegan en un gallás que está abierto hasta el amanecer en un trasiego constante de dineros, mujeres y alcohol. Vigo, por fin. Estaba seco pero sin blanca. Pentería el alma por un paquete de tabaco y una botella de whisky, aunque solo fuera un trago. Pero mi prioridad era ahora llegar al lugar del intercambio. Este es. Tras el garaje debo encontrarme con un cara de cona. Sí, un tipo de esos que llevan perillas que parecen el chocho de una fulana. Un culturista con la mejilla rajada. Mi vida depende del intercambio. Y ahora en serio, el intercambio es el de una de mis 2V6, la cámara de cine más pequeña del mundo, por una maravillosa Hasselblad 500CM. El viaje y el intercambio es la excusa perfecta para probar la nueva Bollier 4008CBD, que viene con las baterías recargables en el OV de Panasonic. Gracias a estas baterías, la 4008 puede emplearse para usos en los que antes se encontraba limitada, como rodar en lugares muy fríos con cierto margen de autonomía. El amigo Mateo Bauzá, de Microdelta Balears, ha revisado cada cámara que CBD vende y extraído el filtro incorporado. No sé si la colima o no, pero la nitidez es total, incluso abriendo el diafragma a tope en posición gran angular. Con la Bollier 4008CBD podremos crear el Super 8 durante todo el siglo XXI. Con la Bollier 4008CBD, queridos amigos.